Hola a todos los seguidores y amigos de Free Today, bienvenidos a Diálogos Con. Aunque en esta ocasión no voy a realizar ninguna entrevista, simplemente voy a hablar yo, Sonia Cortés, como directora adjunta de la revista Free Today. Ahora que ya tenemos marcada una desescalada del confinamiento global, desde Free Today queremos aprovechar para hacer un poco de memoria hortofrutícola. Y queremos utilizar esta sección para poder realizarla. En Free Today nos caracterizamos por ser personas que vemos la botella medio llena, por lo que queremos hacer esta memoria de las cosas positivas que le han pasado al sector. Para hablar de lo negativo ya utilizaremos otro capítulo. Después de acabar con el papel higiénico en los supermercados y agarrar nuestras despensas de conserva, nos dimos cuenta de que también necesitábamos comprar producto fresco. Y es ahí donde las frutas y hortalizas ocuparon un papel primordial en nuestra cesta de la compra. El consumidor se dio cuenta de que sin la agricultura no se puede vivir. Quizás cuando no hace tanto tiempo el agricultor se manifestaba y ocupaba calles y carreteras con sus tractores, no recibió la debida atención. Ahora todos los consumidores se han dado cuenta de que el agricultor merece un precio digno por su producto. Cuando la mayoría estábamos cumpliendo el confinamiento, ellos tenían que dejar de lado a sus familias y salir a trabajar de sol a sol para poder alimentarnos y sacar adelante este país. No solamente hay que darle las gracias al agricultor, sino a todos los pequeños engranajes de esta cadena roalimentaria, a los que no voy a nombrar de uno en uno porque seguro que me dejo alguno fuera y no sería justo. También nos hemos dado cuenta de lo duro que es trabajar en el campo, de la cantidad de mano de obra que necesita y del volumen de trabajo que genera en cada una de sus fases. Tenemos que poner en valor esa labor. En estos días estamos oyendo y viendo numerosas voces unidas en diferentes campañas para dar prioridad al producto nacional y hacer marca a España. Esta idea tiene que llegar al lineal y tiene que quedarse para siempre en la cesta del consumidor. No podemos depender de otros países para tener llenas nuestras neveras y mucho menos en situaciones como la que estamos viviendo ahora, donde hay ciertos problemas para cruzar fronteras. Ahora viene la parte bonita, viene la parte de la solidaridad que ha demostrado nuestro sector. Cuando no todo el mundo podía llevar a su mesa un plato de comida, todas las empresas hortofrutícolas dieron una gran muestra de solidaridad. Con donaciones a los bancos de alimentos, a ONGs y proyectos solidarios. Alimentando a los sanitarios y voluntarios del hospital de IFEMA con ayudas a hospitales. Cambiando la producción de envases por la de guantes, la de fitosanitarios por la de geles. Por poner algunos ejemplos. Desde el principio, tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales nos hemos hecho eco de todas estas acciones. A través de este mensaje, lo que realmente queremos hacer es dar las gracias. Gracias a todos y cada uno de los eslabones que forman parte del engranaje de esta gran cadena hortofrutícola. Gracias a todos ellos, funciona. Por otro lado, hay que darles gracias a los consumidores por valorar todo el esfuerzo realizado. Y también gracias a los que han cambiado o tienen que cambiar esas leyes y esas normas que no nos favorecen y que sí benefician a unos y otros caprichos políticos. No nos queremos despedir sin pediros que, por favor, no perdamos las buenas costumbres ni bajemos la guardia. Que todo el esfuerzo no caiga al saco roto. Cambiamos el lema, yo me quedo en casa, por el de yo salgo con responsabilidad. Un abrazo y hasta la próxima. Cuidaros mucho.